En el episodio anterior ¿Saben qué me preocupa un poco? Pues que Javier quiera como fingir demencia Y esperar que todo se calme Y nunca decirle la verdad a Sony Ok, ok, cuéntanos ¿Qué traje tiene el día de hoy? Es el traje de la inclusión Estamos cansados de callar nuestra voz Queremos ser más mujeres que nunca Recuerden que el género no existe Y que la masculinidad es tóxica, gracias No, 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 no Por favor, niñas Ustedes saben que si alguien tiene que hablar con Sony Voy a ser yo, ¿listo? Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Chicas, me habló Sony ¿Qué dijo? ¿Qué pedo? Necesitamos hablar Tengo demasiada presión No creo poder continuar Bueno, chicas Yo no soy muy lista Pero la verdad Creo que Debimos Escuchar a Sony En vez de ayudar a Javier No, chicas De verdad No puedo permitir que las cosas que ven así Llámano Llámano por favor a Sony Un minuto después Intentó una última vez La tercera de la ansia Aló Hola amiga, ¿cómo está? Hola Espera, espera Si va a cualquier cosa Necesito ir por mi ropa Que está en el apartamento Yo no tengo las llaves del apartamento Que ya no es mío Entonces por favor Intocé un medieval Y pasé en el apartamento Pero por favor Rápido que te gozan Bueno, eso fue un poco extremo Sí, aquí estamos Ah, bueno, listo Chao Ay, no Ya viene por acá ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que saber algo Para que se quede Al menos debemos intentarlo Dos horas después Hola amiga Chao Cinco minutos después ¡Sony! ¿Qué pasó, pobre? ¡Sony! Pero ven, vamos a la sala Hablemos Sí Esto es muy importante Sony, es ahora o nunca De que nos digas las cosas como son Sí, Sony Dinos toda la verdad No te guardes absolutamente nada Porque todas pensábamos que estás bien Y de repente te fuiste Chicas, la verdad es que yo estoy muy triste Y dolida con ustedes Porque ustedes no hicieron el esfuerzo Bueno, no me entendieron Como yo me sentía en ese momento Sony, pero la verdad Todo lo que hicimos No fue con mala intención Nosotros lo único que buscábamos Era que tú estuvieras bien Y estuvieras cómoda Nunca lo pensamos como una maldad Sí, es verdad Sony Todos los días enojada Brava Con mala cara Todos extrañamos a la Sony Sonriente y feliz de siempre No puedes tener que eso te afecte tanto Tienes mucha razón Todo en la vida tiene solución Además que tú eres nuestra mejor amiga Sony O sea, nosotros no podemos permitir Que eso se acabe Que eso se quiebre Y muchísimo menos por otra persona Jamás Bueno, chicas Yo sé que ustedes no hacen las cosas de mal Pero entiendan Estaba muy dolida estos días O sea, no me hallaban Ustedes se dieron cuenta No pueden inmeditar Pero chicas Yo las quiero mucho Son mis mejores amigas Así que Ya dejemos eso ahí Ya no leemos más de eso Y ya ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Somos un equipo de nuevo! Ya tengo todo listo para el video ¡Qué bueno! Hola Hola, Navi Hola y... Sony Eh, no ha llegado todo bien Porque se estaba cambiando ¡Mmm! ¡Sube, sube, sube, sube! Chicas, ya tengo un plan certificado Por mi Yolito y Fernando Para poner en la raya De una vez a Sony ¡Sí, mía! De eso me encanta Me parece una súper idea Poli ni siquiera nos ha dicho ¿Cuál es el plan? Está bien Ella es así Chicas, es que ya tengo el tránsito Los amores Y los comparto Chicas, nosotros ¡Sí, mía! ¡Sí, mía! ¡Hola, Ami! ¡Hola! ¡Hola, Ami! ¿Cómo es que así? Aquí ya cuadrando Lo del video ahorita Ya estamos listas Ah, bueno Acá, bueno Ya quiero que empiece Pero me van a contar También los cortes Que tengo que decir Porque... Ok Niñas, buena suerte Listo, chicas Estamos grabando Ay, no, espérate Te faltó Un momento Mira Lila, pero... Chicas y chicos No me olvides, por favor ¿Verdad, Javi? Está aquí presente Por favor, no me dejes Ya no seré tan burro Lista Bella presiona perfecta Ok Nos avisa, Javi Grabando audio Grabando video Acción Nos averiguaremos ¡Hola, coloridos! Seamos bienvenidos A un video divertido Lleno de magia y color Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Coloridos, como se pueden dar cuenta Hoy tenemos un invitado súper especial Y es Javi Ramírez ¡Uuuh! El que te inspire Es... Impresionante Porque hoy vamos a estar jugando un reto Y se trata de que hay que tocar, sentir a la persona Y alivinar quién es No entiendo, no entiendo, explíqueme ahí por qué no entiendo Ay, pues Sonny nada más tiene que tocarle la cara a la otra persona Intentando no meterle las uñas en los ojos Pero no le damos las manos, ¿no? Sí, además hasta Poli intentó ¿Qué me habrá querido decir? Ok, yo voy a decir quién va a participar de primeras y es Mía ¿Dónde está la venda? Quiero que Mía sea Mía Es obvio que mi destino es el éxito Ya Mía, perdóname la venda, porfa Ok Gracias Ya Mía, más suave, por favor No Como que está malito de la cabeza Voy tocando, voy tocando No, espera Vamos a darte vuelta Ok A ver Mía, mía Ya, ya purecita Están hermosas, todas sus caras Ahí, ahí, hacele pues ahí Ok Más arriba Más arriba Más arriba Pues sí que es Es en serio A ver Ay, qué fácil Es Lila Lo acepta por la curita Ay, no, no La cura que te cura Es un poeta ¿A quién le toca? Le toca a Toni Sí Por acá, chiquita Por favor, no me hay tantas puertas Por favor Eso es exactamente lo que voy a hacer Listo Una Ok, listo Aquí, aquí, aquí No te preocupes Ay, no, me da mucho de alguna puerta Claro, aquí Y me estoy malgando Poli, poli, hacia aquí Ok No sé, chicas Tienen como poco pecho Ay, no sé Esto es una Ay Tiene el pelo como Despelucada Chicas, no Chicas ¿Está bien? Baby, baby Ven, tranquila Tranquila, hombre No, estás terrible hoy No, así no ¿Por qué no hablamos? Ven Yami, por favor, deja de grabar Sí, que vamos a ver las notas Ok ¿Cómo que vamos? Chicas, chicas Ya están hablando Ya, Javier, basta Mira cómo vas a quedar con todo el mundo Como si fuera una loca O sea, ya no quiero en serio más Pues yo tampoco Porque siempre tienes que estar a la defensiva Dime, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué estás actuando así? Buena pregunta, hermano Ay, Javier, para mí fue muy duro Que me dejaras de hablar de un momento a otro Y para ti ¿Sabes que fue súper fácil? Dejarme hablar como si no valiera ni un peso Baby, te voy a decir algo Y espero que no te ofendas Yo no sé por qué te tengo que dar explicaciones De mi vida privada O sea, no sabía que te tenía que explicar Lo que estaba pasando en mi vida en ese momento Baby, nosotros duramos una semana Y eso fue hace años Ni siquiera nos hablamos O sea, entiendo tu dolor De verdad lo entiendo Pero no lo comparto Bueno, hay que seguir con la vida Javi, es que no sé El tiempo fueron los momentos Que pudimos haber vivido juntos Pero fue como Adiós Total Yo también sentí esa misma conexión Que tú por eso Nosotros podemos ser muy buenos amigos No, Javi Yo por mucho tiempo sentí colados Por ti como una oa Pero Como que algo no cuadra, ¿no? Pero obviamente cuando te voy a entrar En la casa Yo la aventura es conmigo a quedar Y decir Ay, hola, Javi ¿Cómo estás? Después de que te desapareciste así de la nada Te me perdiste No sabía ¿Cómo hacía? Mira, te voy a decir dos cosas, baby Uno, tú eres una mujer hermosa Tienes una cara hermosa Unos ojos hermosos Pero yo soy gay, baby Y dos Me molesta que no hayas visto mi video Donde yo salí del closet Porque pensé que tú ya lo habías visto Yo Javi Ramírez Soy gay Y nunca pensé que íbamos a tener problemas por eso ¿Qué? No, no me juegues con eso O sea, yo te bloqueé Yo no vi tus videos No, 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 ya Dime la verdad ¿Qué te pasa? No me digas eso ¿Qué pasó? Sí, baby, yo soy súper gay No, pero lo que no entiendo es por qué No me dijiste O sea, porque Yo hubiera hecho la fuerza de entenderte O hubiéramos hecho algo Pero te desapareciste así de la nada Lo que no logro entender es Porque ese cambio de me voy, chao No existe Yo me he hecho esa misma pregunta Es que yo no me alejé porque era gay Yo me alejé porque yo quería experimentar ser gay con alguien Ya, pero espera, no entiendo nada O sea, ¿a qué te refieres? Explícame Yo no lo entiendo Bueno, te voy a contar ¿Te acuerdas que esa vez que nos vimos Tú me presentaste a tu mejor amigo que íbamos en el transmite Que nos pagó el pasaje y todo? Sí, que me iba a colar ¿Sí? ¿Qué? ¿Te dije que no? Sí ¿Te acuerdas? Creo, de hecho, que esa fue la última vez que te vi, ¿no? Ya, pero cuenta Bueno, pero prométeme que no me vas a buscar, baby ¿Qué pasa? Bueno, te acuerdas que íbamos a los tres y súper bien Baby, yo me enamoré de tu amigo Esas pequitas ¿Y te acuerdas que siempre estaba como todo rojito? Como que todo apenadito Ay, el amor Bueno, después cuando fuimos a tu casa Que tú te quedaste dormida viendo muy buenos días Pues yo te cogí el celular y lo llamé Y le dije, esa es una oportunidad ¿Y sabes qué me dijo Aló? Hola Habló con el novio de Sonny Baby, terrible Y sé más oso que Milena López cuando se fue así para atrás Baby, terrible, terrible Y yo ahí dije Yo no te puedo volver a hablar a ti Y yo asumí Que cuando yo salí del clóset Todavía has visto el video ¿Por qué me bloqueaste, baby? Hubiera sabido Sí, güey, no mames Mami, nunca me imaginé una historia así Pero te entiendo ¿Por qué sabes que hubiera sido peor Que dejarme? No lo sé Dejarme por mi mejor amigo Sí, baby Ahora que yo lo pienso También fue muy bobo, ¿no? O sea, no debí de dejarte hablar Aparte, el man Ni siquiera era bien No me presto ni igual Espera, espera Sí, es gay ¿Qué? ¿Eres gay? Sentir así poquitico ¿Te pasa el número? Júralo Sí No, el número no El Instagram Para las fotos ¿Cómo está? A ver Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados Ya aclaramos todo Ya podemos seguir trabajando Fijando panas Y pasando los días ¡Qué felicidad! ¡Ya, ya, ya! Ya está aclarado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Vieron que estén bien! ¿Ya son mejores amigos otra vez o qué? Sí ¡Coloridos! ¡Coloridos! Bueno, bueno, bueno ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es algo muy importante? Ya que estamos bien Invitemos a los coloridos Al súper sorteo de Javi ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Esto me gusta Porque ustedes tienen que participar coloridos también Me ofendería si no lo hicieran Nosotros vamos a estar dando Dos iPhone 11 Pro Max Dos Y es súper fácil Lo único que tienen que hacer Es seguir los cuatro sencillos pasos El primero Suscribirse a mi nuevo canal Que se llama Javi Les vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción Y activar la campanita de notificaciones El segundo Es suscribirse al canal de Yolo Aventuras Porque Javi estará haciendo videos increíbles Con los Aventuras El tercer paso es seguir a la cuenta de TikTok de Javi Que se las vamos a dejar aquí abajito ¡Hurra! Y el cuarto paso es seguirme en mi Instagram Y comentar la foto del sorteo con el numeral Javi participó Y recuerden enviarle a Javi las capturas De que hicieron todos los pasos El sorteo finaliza el 1 de diciembre En un live en el canal de Javi Entonces muy pendientes ¡Participen! ¡Javi participó! Necesito uno de esos Ay, chicas No saben qué emoción tenemos De que ya se hayan reconciliado Nos sufrimos demasiado Soni, te extrañamos Extrañamos a tu yo alegre Ya volví ¡Ay, está reenvolvada! ¡Aplausos! ¡El poder del amor! Soni, y ya le dijiste a Javier Que todavía estás enamorada de él Ay, qué hermoso ¿Qué pasa? Chicas, la verdad es que ustedes no saben Que me gusta alguien más Y me gusta mucho ¿Qué? ¡Ay, bowledo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aa no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!